Cuando apareció su primera novela, tenía cerca de 30 años y 24 libros escritos. Ahora, con 9 libros editados, sus novelas suman más de 40. Se trata de un escritor que trabajó 10 años como librero y que dejó constancia de esa experiencia por escrito. Estamos hablando de Luis May. Tu primera novela publicada es la tercera de una trilogía, es Los Abandonados. ¿Qué fue lo que decidió que esa novela salga primero? Primero, mi naturaleza como narrador, que tiendo a ser todo al revés. No lo puedo evitar y así sigue sucediendo. Segundo, que la primera historia de la trilogía, Las garras del niño inútil, no estaba escrita. Estaba escrita en mi cabeza que es un muy mal consejo para narradores porque las ideas como las visitas al cabo de dos días apestan. Así que ni bien me aseguraron que iba a publicar Los Abandonados, que yo pensé que no la iban a publicar, que cada vez que la leyera alguien me iba a decir esto es una cosa horrenda, es un personaje odioso. Y sucedió lo contrario, por la magia del error de autor común. Cuando realmente sabe lo que está haciendo, tiene que volver a aprenderlo todo. Los Abandonados es una novela muy cruda, de una gran dureza. Hay una frase que me parece que da alguna idea del porqué de esta dureza y de esta sexualidad que toca casi lo abyecto. Dice, nada más que la carne queda activa, muerto el corazón. Bueno, técnicamente traté de contar cierto sujeto ambiente e incluso, bueno, creo que la sexualidad de todos los que conocía en ese momento empezaba recién cuando estaban lo suficientemente muertos como en un montón de sentidos como para poder tener una vida con los demás. Es una novela acerca de gente desencantada. No solamente desencantada de cualquier instancia trascendente que ni aparece ningún dios posible, sino desencantada también de los otros, con poca confianza en los otros, pero lo peor de todo es que tienen poca confianza en sí mismos. Es como si vos quisieras en esa novela mostrar, no sé, el hombre realmente alienado, ¿no? Alienado de la naturaleza, de los otros, de lo que hace de sí mismo. El único contacto que parece tener Maxi afectivo es con su perro. Sí, claro. Bueno, ahí hay dos sentidos. Es la dualidad del título, los abandonados, como si terceros lo hubiesen hecho, pero no, son abandonados de sí mismos. Las garras del niño inútil, que es la primera novela de la trilogía, está, bueno, Maxi, que es un niño que tiene un padre violento, manipulador, mentiroso, alcohólico, ¿no? Y una madre que termina por plegarse a todas esas infamias, de alguna manera. Pero también todos, todos son víctimas, la familia, el entorno, de un país que está empobreciéndose. Este es el país de los 90, el neoliberalismo, donde hay mucha gente que está mirando para otro lado y donde parece que los primeros afectados, los más golpeados son los chicos. Sí, claro, porque están, primero que es una, me interesa la narración con chicos, narradores, porque es un truco hermoso, uno, me dijeron mil veces, pero otra vez una novela de chicos narradores y en realidad el truco está en que, no se está hablando de los chicos, se está hablando de los adultos, a través de los chicos, no se está hablando de los chicos, se está hablando de los adultos, a través de los chicos, que no es lo mismo, y que tienen un elemento que para la narrativa es importantísimo, que es que están bajo la patria potestada, es decir, tienen la obligación de narrar lo que tienen al lado, no se pueden ir. Genial eso. Vos usás unas palabras de Sartre para comenzar la novela, dice Sartre, yo era un niño, ese monstruo que los adultos fabrican con sus penas, y en la novela Maxi, Maxi realmente comprende que su padre se lanzó a ser padre antes de reparar sus heridas como hijo. Sí, es fuerte esa parte, eso, eso por supuesto es una mirada subjetivísima mía, no lo sé, ahí es donde me siento un poco culpable, puede que sí, puede que no, sin embargo, el epígrafe era otro, ni bien lo escribí, el epígrafe era un anónimo famosísimo, ese que dice, los padres no existen, es todo un montaje de los Reyes Magos. Vamos a cambiar un poco el registro, vamos al libro El Pasado del Cielo. Ahí el protagonista estudia astronomía, y en un momento se dice, una estrella sigue viva después de muerta apenas por la luz que queda viajando por el cosmos. Yo asocié eso con tu literatura, y me pregunto si la literatura no es esa luz que sigue viva, que viaja y así permite rescatar el pasado muerto. Sí, por supuesto. De hecho, es más, primero soy un fanático de la astronomía, ¿no? Segundo, esa frase es un hecho científico con una cuota de poética, nada más. Vamos a la segunda de la trilogía. En verdad quiero verte, pero llevará mucho tiempo. Y ahí ya, Maxi dejó la infancia, llegó a la adolescencia, y aparece un tema que está en varios de tus libros, que es el tema del dinero. La ausencia, la falta de dinero, ¿cuándo esa ausencia o esa falta marca la diferencia en la vida de las personas? Pienso que también ese tema está en la pregunta de mi madre. Fundamental en la pregunta de mi madre. Fundamentalmente ahí. Sí. Contanos. Me parece que la hipérbole de la cuestión dinero está en la pregunta de mi madre, donde cada capítulo comienza con un número, que no es el número de capítulos. Empieza con el capítulo uno, empieza uno que creo que dice cuatro con quince o cuatro con cincuenta. ¿Qué es lo que tiene en el bolsillo el personaje al principio de cada capítulo? Él tiene cuatro pesos con cincuenta. Y eso determinará las peripecias naturales de la trama. No es lo mismo tener cuatro con cincuenta y al otro capítulo tener cinco mil. Cambia la lógica, cambia el uso del día, el minuto a minuto. Somos ese sujeto horrible, que podríamos hacer algo muy sencillo. Al capítulo dos le da la plata, llega Mar del Plata, conquista a la chica, fin de la novela. Listo. Pero no hacemos eso. Y ese me afectaba bastante, porque era un tema que claro que afecta, por supuesto. En algunos lugares yo crecí en una parte del conurbano donde había una diferencia muy fuerte entre el que tenía y el que no tenía. El que tenía, tenía mucho, y el que no tenía, tenía muy poco. Entonces ese choque estaba todo el tiempo. Muy cercano. Hasta geográficamente, a una cuadra. Sí, geográficamente a cuatro cuadras. Todo muy pegado. Entonces era fuerte, parecías igual, pero no eras tan igual. Y unas palabras para tu novela Los pájaros de la tristeza. Una novela que me parece que es una novela también sobre la desesperación en un punto, ¿no? Sí. De dos niños que tratan de cambiar su nombre, que están desconformes con su nombre. Son dos hermanos. Contanos un poco acerca de esos tan peculiares hermanos que creo que es una manera nueva de tomar la infancia. Sí, sí, sí. Esto no es otra manera, no es las garras del niño inútil. Vos seguís con la infancia, pero a través de dos personajes que, por favor, contanos. Sí, sí. Jaime y Manuel para mí fueron, bueno, en el fuero íntimo, ¿no? Para mí son mi revolución, mi cambio de tono narrativo. Son mi revolución. Mi cambio de tono narrativo. Mi cambio de concepción de ciertos lugares comunes, que a veces me repetía mucho yo. Acá son realmente dos niños terroristas. Son niños terroristas que de ningún modo aceptarían que le digan eso. Nosotros somos así. No, vos me podés poner el nombre que quieras, pero... Y en particular el narrador, la primera persona de Manuel, me interesaba mucho porque es un chivo con ciertos problemas mentales que igual tiene que narrar, no conoce las reglas del idioma y puede contar una historia. Por supuesto, todos cuentan una historia. No hay narradores anulados. Tiene una comprensión otra de la realidad. Sí, sí, sí. Dificultades de comprender la realidad. Sí, sí, por supuesto. De hecho, yo estaba bastante preocupado por eso, por todos esos que dicen, mira, la realidad es esta. Últimamente alguien decía eso y yo me iba. Es como, no sé, yo no tengo ni idea. Y ellos igual tienen una concepción bastante precisa de su realidad en ese momento. Es decir, alguien tiene que ser el padre en esta casa. Bueno, se responden como pueden, pero el uso, las herramientas que toman para llegar al objetivo son justamente del que perdió aquella patria potestad porque se le fue. Entonces, su madre trabaja todo el día. Ellos están a cargo de sí mismos, tienen casa, pero nada más. Después se están educando como se puede. Y estos niños tienen que saber cosas de adultos que no les contaron. Pero necesitan saberlo. Porque es la única manera de tener un día a día un poco sano. Van en busca de la sanidad. Bueno, ¿con qué herramientas? No sé. Por ejemplo, una gomera. Me encantaba la idea de colocar lo fantástico dentro de un texto de niños. Lo fantástico oscuro. Quiero decir, ellos ven a la hermana muerta con total normalidad. El niño con la gomera tiene un superpoder extraordinario. Eso me interesa bastante. Que empezó con el pasado del cielo igual. En el pasado del cielo yo quería hacer una especie de mil y una noches con urbanas. Por supuesto, una idea tonta, pero porque amaba ese libro, nada más. Y entrecruzar, digamos, página a página, lo que para mí es la definición, mi definición de novela. Hay billones, por suerte. Pero para mí una novela es una hilación de cuentos y nada más. A mí, a través del humor, que creo que tienen humor los pájaros, quería igual contar las cosas que no se pudieran contar los lectores, ni siquiera en medio de un café, por horribles que parecieran. Y si logro que en el fuero privado se rían contundentemente con aquello de lo que no se habla, entonces creo que tuvo algún sentido publicarlo. Publicar un libro sobre niños terribles, terroríficos. Niños terroristas, más específicamente. Por eso mismo el libro empieza con la frase de Rabindranath Tagore, premio Nobel 1912, que es quien le puso Mahatma Gandhi. Podés permitir que los pájaros de la tristeza sobrevuelen tu cabeza, pero no podés permitir que aniden en ella. Porque en realidad lo emotivo del texto, aunque sea gracioso, oscuro, me parece bastante oscuro, lo bueno del libro es que presentan peleas, y en eso es emotivo.